Yo les agradezco, de verdad, buen día para todos. Yo le preguntaba al Señor por qué no nos asignó hablar de la segunda venida de Cristo, de los diezmos, y nos mandó con este temita que viene tratando de hacerse eco, que es la sexualidad. Y la verdad que yo tengo muy claro tres objetivos para este taller. Noblesa obliga, voy a mi esposo, Gustavo Manzanelli, también es psicólogo, es sexólogo. Y tenemos el gran desafío de compartir la carrera, la vocación y el matrimonio. Yo puedo hablar en libertad, ustedes no le van a decir nada de las cosas que yo diga que dé. Tenemos tres hijos, dos casados y uno que parece que no va a volar durante mucho tiempo del nido. No sé si sucede eso acá también, que los más chicos, no sé, como que le querían incomodar el nido, a ver si empieza a volar. Yo hago ese chiste, pero el día que nuestros hijos se casaron, se casaron con un mes de diferencia, creo que les debemos haber hecho algún mal muy grave, porque el deterioro fue económico, financiero, emocional. O sea, salíamos de casar a uno y entrábamos a hacerle el vestido de novia a la otra. Esto era una cosa de loco, llorábamos con uno, llorábamos en noviembre, quedamos los dos como, ¿qué pasó? Un tsunami. Pero bueno, nuestra vida ha sido siempre así media vertiginosa y este último dice, no, yo me voy a quedar acá. Buah, encima me quedé detenida con Evelina, por eso no venía, no estaba, tuve un párate por ahí. Y pensaba, ¿no? Qué loco esto de los hijos, que cuándo se van realmente de la casa, ¿no? Porque no se tienen hijos casados ustedes ahí, no sé, se van de la casa, pero como que quedan ahí en un lugar que voy a decir, ¿cuándo? Siempre, y nunca nosotros dejamos de maternar o de paternar, voy a decir, ya está. O sea, ¿es un hombre o una mujer? Bueno, resulta que no. Así que bueno, estamos todos un poquito metidos en lo mismo, hace poquito empezamos a filmar unos podcast para naturalizar el hablar de la sexualidad. Y uno de los objetivos, y voy a arrancar con el primero y voy a tomar examen al final, es empezando a hablar, empezando hablando de los cinco enemigos de la sexualidad. Y la verdad que me encantaría que después se los digan de memoria, son cinco, porque en mayor o menor medida todos lo tenemos, y Dios quiera que podamos corregir algunos, otros a lo mejor llevan un poquito más de tiempo, en otros estamos en formación, de entender bien algunos conceptos de la sexualidad. El primer y gran enemigo de la sexualidad, no sé si, perdón, los voy a decir, no sé si es uno más importante que otro, hay que decirlo en algún orden, no los puedo tirar los cinco juntos, así que por eso voy a empezar con la ausencia de información. Realmente en relación a la sexualidad carecemos de una real información, porque estamos en la era de la comunicación y cualquier persona es coach de todo, ¿viste? Ahora tenemos coach hasta de lactancia, o sea, las mujeres perdimos el instinto de amamantar. El coach del sueño, el coach de la primavera, el coach, coach, no tengo nada contra la disciplina, pero me parece que hay voces, 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 voces que empiezan a levantarse y han hecho que haya confusión y no haya verdaderamente la información correcta para el tiempo de cada uno de nosotros. Ausencia de información. Segundo, errores en la información. Siglo XXI, todavía hay cosas que uno escucha que vos decís, bueno, ¿cómo? El último error, porque siempre me voy agarrando, de los lugares que voy, me voy agarrando los errores, las ausencias, ¿no? Y un error que escuché hace poquito, que incluso se enseña, se enseña en una comunidad de fe, porque ustedes saben que nosotros, nuestra casuística es por ahí, ¿sí? De todo lo que yo voy a hablar es de mi casuística de gente cristiana, ¿sí? Porque de los otros tengo, pero no, mi casuística es el lugar que me interesa a mí sembrarme ese, ¿no? Entonces, el error de la información era que las pastillas anticonceptivas son abortivas. Entonces, una iglesia tenía mínimo cada matrimonio siete pibes, no es una cosa de loco, ¿no? Entonces, una vez les contaba anoche a los pastores, me pidió en el paper donde está escrito eso. Entonces, yo les dije, bueno, googlealo porque es de conocimiento público, eso no es así. Bueno, por ejemplo, ¿no? Otro enemigo de la sexualidad son los mitos, ¿viste? Eso que se traslada de generación en generación. Bueno, tenés ni idea, ¿viste? Es como que no te bañes porque se te corta. Sí, las que somos más 40 o más 50, sí que es que corta la mayonesa, se corta. Sí, también, tampoco podía hacer la mayonesa, bueno, esas cosas de loco, ¿no? Y después los tabúes que son las cosas deliberadas de las cuales no se hablan. ¿Viste? Como el elefante blanco en el medio del living y todo le pasamos por al lado y nadie dice nada. Por ejemplo, masturbación. Vamos a decir, oh, yo livianito voy a arrancar esta mañana, ¿eh? Si vamos a hablar de un tema, vamos a decir, livianito. El cuarto enemigo de la sexualidad son las experiencias traumáticas, los abusos, las violencias. No siempre de índole sexual, porque ahora vamos a ver qué es lo segundo que quiero compartir, qué es sexualidad. Que eso indudablemente en lo individual es un enemigo, ¿sí? Para el desarrollo de una vida sexual plena, funcional, es un tema. Entonces, algo que nosotros hacemos cuando damos este, sobre todo este taller es, pegate un viaje personal del desarrollo de tu sexualidad. Porque uno indudablemente hace educación sexual, vos estés atento o no. ¿Sí? Cuando la gente me pregunta, ¿cuándo se le habla a los niños de sexualidad? Bueno, eso para mí es un indicador de que no saben qué es sexualidad. Si vos me querés preguntar, ¿cuándo explicarle la concepción? Porque ese es el problema más grande que tienen los padres. ¿Viste? ¿Cómo explicarle la concepción? Los chicos tienen 255.000 problemas distintos que ese, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a resolver. Vamos a resolver el enemigo. Tranquilo que también vamos a ir con algunos tips al respecto, ¿no? Entonces, pegate el viaje de tu propia historia sexual. No, pero yo tengo ya 60. No, mira, la sexualidad nació en un momento y se muere en otro momento y no tiene que ver con ahora. ¿Sí? Eso también vamos a hablar. Y el último, el gran enemigo de la sexualidad es el legalismo. Es las cosas que le hemos dicho decir a Dios sobre la sexualidad que Dios no dice. Dios no dice ciertas cosas que hay en la divulgación popular. Y esto me ha costado sentarme con ciertas personas y decir, bueno, buscámelo en la Biblia. ¿Por qué estás enseñando eso? Buscámelo en la Biblia. ¿A dónde dice Dios eso? Yo cuando hablo con los jóvenes, que perdonen, lo voy a decir a los jóvenes, les digo, el noviazgo no es bíblico. No es bíblico. Y se te quedan mirando como diciendo, entonces, tengo que mi padre me busca la doncella. Porque van a lo epocal. Entonces nosotros tenemos principios espirituales que son aplicables en todas las épocas y en todas las edades. ¿Sí? Dicho esto, hay otras cosas que se dicen sobre la sexualidad que nada que ver. O sea, ¿viste? Cuando decís por qué estamos otra vez, y aparte siempre la dirección sobre la sexualidad es negativa. Es lo que no se puede, lo que no se habla, que el pecado, que Dios, que el rayo, que el infierno, que la ultratumba. Para algo que es un regalo, perdón, yo me voy riendo de mis propias cosas, aparte no saben las cosas que filtro para que ustedes no se horroricen en la primera charla. Los chistes que anulo en este momento, ¿no? Porque bueno, quiero que no, hoy no sé el impacto, ¿no? A la tarde con los matrimonios, bueno, ahí sí ya voy a estar más relajada, traje cosas para mostrarles, qué sé yo. Pero bueno, la sexualidad es un regalo de Dios para el hombre, la mujer, para la humanidad. No es ni para los animales ni para ninguna especie, los animales no tienen sexualidad, o sea, no, tienen actos biológicos para procrearse. Nosotros tenemos un diseño que es espectacular, un diseño que fue atravesado por Jesús. ¿Sabían que Jesús tuvo sexualidad? Porque nosotros creemos que la sexualidad, y esto es, y acá ya voy entrando en tema, que la sexualidad es genitalidad. Y esto ha sido por años un error, un énfasis o un sobre énfasis, un sobre énfasis creo yo, porque la incluye claramente, pero no es del todo. De hecho, a medida que vamos pasando y vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que todo nuestro ser envejece. Y esa parte de nuestro ser también envejece, y bueno, ya no funciona como a los 20, y sin embargo la sexualidad sigue presente, no disminuye. Entonces acá sí, para hacer educación sexual, efectiva como me gusta llamarla, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es que es sexualidad. Porque cómo voy a enseñar sobre física si no tengo idea sobre los átomos, perdón, me metí en un terreno y ya me salgo porque, qué cosa que nunca fui buena para esos asuntos. Pero se entiende que nosotros necesitamos decir, bueno, a ver entonces, ¿qué concepto manejamos de sexualidad? ¿Les parece que nos pongamos de acuerdo y vayamos con sexualidad? Bueno, los que leyeron el libro no me espoleen. Vamos a hacer, para aflojar, yo voy a hablar sobre sexualidad. Los escucho. ¿Con qué lo asocian? No sé, vale genitales que ya lo dije yo. Hombre, género, muy bien. Comportamientos, características, ya no escuché. ¿Contacto? Contacto físico, tranquilo que no hay respuesta incorrecta, sí. Relaciones, identidad, muy bueno. Construcción, ¿alguien más? Placer, sí, claro. Genética, exacto. El acto sexual en sí, perfecto, perfecto. Para ponernos de acuerdo, la sexualidad es un aspecto muy importante del ser humano. La Organización Mundial de la Salud en 2006 la puso en el lugar del aspecto central del ser humano. Yo, humildemente, les digo, no sé si lo central, lo pondría como lo central, porque yo creo que para nosotros, para los que somos creación de Dios, lo central es él. Entonces, creo que sí es un aspecto muy importante de la humanidad, del hombre y la mujer. Qué loco, ¿no? Que tengo que decir hombre y mujer por lo que voy a hablar mañana que es ideología de género, ¿no? Pero bueno, para la humanidad que tengamos que, bueno, hablar así, ¿no? Entonces, la sexualidad es un aspecto muy importante del ser humano y abarca distintas dimensiones. Vamos de la más básica a la más importante, ¿no? A la más desarrollada que se desarrolla luego. La más importante es la espiritual. Nosotros sabemos que por una cuestión pedagógica, si se quiere, lo voy a dividir así, pero ninguna dimensión es en sí misma posible de separar de la otra. ¿Sí? Esto es por una cuestión, nada, para explicarlas, ¿no? A mí me gusta cuando la gente dice, che, esto es espiritual, es emocional, o sea, hoy, no sé, es imposible, imposible. Yo como psicóloga a veces cuando digo, cuando el paciente viene, ¿no? Me viene, me mandó el médico porque dice que esto es psicológico. Gauchito el médico, ¿no? Primero que cómo sabe, ¿no? Y segundo, que falta de conocimiento de que en realidad esa persona también tiene un cerebro que está funcionando o no. Y también tiene un estómago que está funcionando o no y puede afectar el cerebro, el cerebro de la mente, o sea, eso ya se sabe, ya es popular. Y en la iglesia lo mismo, ¿tiene un espíritu inmundo o un trastorno mental? Yo le digo, mira, ojalá sea un espíritu inmundo porque en el nombre de Jesús se va, pero el trastorno mental, ¿qué trabajo que da? Están de acuerdo conmigo, ¿no? Y yo la verdad que creo que en este tiempo un verdadero milagro, y a mí yo voy a hacer cosas que me gustan que hacen los predicadores, y como tengo la herida de no ser predicadora, voy a usar los clichés. Decirle al de al lado, me va a pasar el chiste. El verdadero milagro es gozar de salud mental. El verdadero milagro es gozar de salud mental. Amén, amén. Gente, estamos atravesados con el... Estamos mal. Y no estamos viendo que esto venga a mejoras, ¿no? Hoy leía, dice que qué buen avance es, que bueno, viste, nos están mandando a hacer actividad física, comer bien. Y por otro día, oye, qué retroceso que tengamos que ir a enseñar las cosas que deberían ser como el ABC, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Y la sexualidad también tiene esto de una dimensión espiritual. Y decir, bueno, ¿y cómo es la dimensión espiritual? No es Dios mirándote, cuida tus ojos, cuida tus ojos, lo que ven. ¿Lo conocen esa canción? ¡Eh! Hay muchos acá de muchos años de iglesia. Te voy a clavar varios cantitos para detectar la generación. No, él te vio, dice Jeremías, antes que esté formada en el vientre de tu madre. Te conocí, te di un nombre, te di una asignación. Eso es sexualidad. Alguien dijo identidad. Claro que es identidad. No es azaroso, no es casual si somos hombres, si somos mujeres, si tenemos determinadas características. Y eso tiene que ver con la... Por si se lo dijo a Jeremías, yo infiero que habla de todos nosotros. De hecho, en Efesios dice que él, antes de la creación del mundo, nos eligió. Entonces, de ahí nace la cuestión. Y ahí vuelve la cuestión. Y después tenemos una dimensión genética. X, 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 Y. Hay un porcentaje muy, muy, muy bajo. Estamos hablando de hombres y mujeres, macho y hembra, por decirlo bien genéticamente. Que son las personas intersexuales. Que hay una anomalía en sus cromosomas que se ve afectado su aparato reproductor y sus genitales. Eso hoy la ciencia también lo ha resuelto. Escuchen. Porque si en esa descripción genética aparece en algún momento una I, ya va a prevalecer el ser hombre. De todas maneras, como no somos solamente genética y biología, esas personas tienen un camino más complicado que el nuestro. Porque a nosotros nuestro cuerpo, sobre todo después de la pubertad, nos da testimonio de que somos hombres y somos mujeres. El 0,02% de la población que dice tener disforia de género, el 88% en los niños, la misma pubertad lo conecta otra vez con quien es. Eso es bellísimo, eso lo vamos a ver mañana. Y para que nosotros tengamos también argumentos científicos para combatir ciertas ideologías. Porque empezamos que es del diablo. Y eso está bárbaro si entendemos que es el espíritu inmundo de este mundo. Pero hay ciertas cosas que la ciencia ya nos va dando herramientas para tener fundamentos un poco más criteriosos. Y estar en una sociedad trayendo luz. ¿Sí? Trayendo luz. Después tenemos, bueno, la dimensión biológica, que se ve en nuestro aspecto. La dimensión psicológica, que ahí es donde yo empiezo a ver cómo vamos entrelazándonos, ¿no? Esto de ser hombres y mujeres y los roles y lo que se espera de un hombre, lo que se espera de una mujer. La dificultad terrible que tenemos en este tiempo en definir qué es ser un hombre y ser una mujer. Ustedes habrán visto en los Reels en Instagram, que todos tenemos, ¿no? Que vos le preguntás a alguien qué es ser mujer y empieza, bueno, es un sentir, es una forma de amar. Y decís, ¿qué onda? ¿Cuándo las ciencias sociales definen lo que es ser un hombre y una mujer? ¿No? Ser una mujer, dice Matt Walsh, que es un periodista norteamericano, que dice que ser mujer es la hembra adulta de la raza humana. Y en algún sentido las mujeres tenemos, por nuestra fisiología, una capacidad de conectar, una capacidad intuitiva y empática que el hombre no tiene. Y no es que somos mejores, chicas. Viste que vos venís al chico, a tu hijo, y vos le decís a tu esposo, ¿viste, no? Y tu esposo empieza, ahora que está mal desalineado, se puso la remera sucia, y vos le decís, miralo. Y el hombre empieza, ahí, Dios mío, era el cumpleaños y me olvidé. No, no está bien, no está bien. Y bueno, entonces dice, bueno, hablá, andale a hablar. Entonces, che, ¿todo bien, flaco? Sí, el pibe le dice, no, dice que está todo bien. Entonces nosotros nos creemos que eso que tienen, nos creemos que somos, viste, casi la mano derecha de Dios. ¿Qué haría Dios? Somos la ayuda idónea de Dios, no del hombre. ¿Qué haría Dios sin nosotras? Y de repente vos te pones a estudiar y la mujer tiene un poquito más de oxitocina que el hombre, tiene estrógeno, progesterona, o sea, tenemos una fisiología que es como decirte que Dios te dice, mira, sirvo inútil, o sea, te sale eso porque te sale eso. Por el otro lado, el hombre, por ser hombre, es más agresivo, no violento, agresivo, ¿no? Es más competitivo, es más racional. Y al pan, pan y al vino, vino, blanco, negro, son dicotómicos, viste, binarios, o sea, es impresionante. Vos venís con el novelón y él te dice, no, esto. Y te acomoda o no te acomoda. Otra vez se va a decir, ve, que es simplista. Bueno, pero a la noche el tipo hizo así en la cama y se durmió. Y voy a empezar, tiquitaca, 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 tiquitaca. ¡Ay, Dios! Yo tengo tantas preguntas en el cielo al Señor. Dios todopoderoso. El multitasking de la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué no compartimos 50 y 50? El tipo se acostó y se durmió, ¿no? En líneas generales, quiero decir, quiero decir, atentos todos, que voy a hablar mayormente, ¿sí? Mayormente, nosotras somos de esta manera, mayormente el hombre de otra manera. De hecho, hay un síndrome que nunca me sale el nombre, seguramente en el libro está bien escrito, que es cuando la mujer termina de parir, que tiene toda su oxitocina, que es la hormona de la conexión, de ahí, de conocer. Por eso nosotras tenemos más conexión con los chicos. No es porque somos grandiosas y mirá que, no, no, tenemos, sí, somos grandiosas también, pero bueno, tenemos ese plus, ¿no? Y si encima estamos lactando y la teta y la conexión, la mirada, pero hay un momento que si nosotros compartimos ese acto, que ya es sexualidad pura, eso es sexualidad. ¿Ustedes vieron alguna vez a un bebé tomando la teta de su mamá? ¿A qué le suena esa cara? ¿A qué le suena esa cara? En el momento, viste, que estamos en intimidad con nuestros amados, debemos tener la misma cara, o sea, porque placer es placer, ¿no? Y ahora vamos a entrar un poquito más en tema. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos conectando a un ser, estamos teniendo una relación con ese ser, ese ser se está sintiendo amado, aceptado, el ser humano nace en absoluta dependencia. Vos dejás un bebé recién nacido ahí, te va tres días y volvés y está muerto. El perrito nació, piqui, piqui, a la hora, va y persigue a la perrita y va a tomar la teta. Eso no sucede con la raza humana. La sexualidad necesita asistencia, tanto como para comer, como para caminar, para aprender a hablar. La sexualidad también necesita acompañamiento, necesita que esa mamá, ese papá, porque en ese momento donde está la pura oxitocina, si hay un papá que entra en ese binomio casi hermético que a veces sucede, ¿no? A veces queremos poner el sombrero al pibe, pero bueno, en las otras veces, si logra entrar, algo empieza a ocurrir en el cuerpo del hombre. Entonces el hombre también empieza a conectar con ese bebé y le puede nutrir de lo que está en el hombre. El diseño es perfecto, ¿sí? También, yo estoy hablando de lo ideal y sé que también hay una realidad que a veces se corta, ¿no? No sé si pasa acá en la bulaya, allá en otros lugares pasa un montón. Bien, entonces tenemos esta dimensión psicológica que hace que somos hombres y mujeres y está este concepto bellísimo de complementariedad. En este último tiempo nos han puesto a competir hombres con mujeres. Y eso es absolutamente dañino, no nos hace bien para nada. Yo creo que nos debemos todavía como iglesia, porque somos negacionistas del aspecto social, de la sexualidad, porque en cada sociedad tenemos un concepto de lo que es ser hombre y ser mujer, un concepto de lo que son las relaciones, lo que son los vínculos, lo que es la identidad. Todo eso son aspectos que también la sociedad moldea. Y ni hablar la cultura. Ustedes ponen al lado mío a una mujer afgana y ustedes se van a dar cuenta quién es la afgana y quién es la argentina. Y no vayamos muy lejos, una colombiana de mí también la van a ver, porque las colombianas no salen ni a la calle. Yo la veía a ella y le digo a mi hermana, mira qué divina está tu amiga, y yo ni un rímel me puse. Pero bueno, yo tengo un problema con esta parte de la estética. No digo, pero ¿se nota la cultura? Y eso dice, ¿alguna está mal? No, 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 es cultura. Es cultura. Después tendríamos que preguntarnos cómo está vivenciando cada uno la sexualidad. Tampoco la sexualidad es un formato único, la sexualidad es individual. Vivenciamos la sexualidad de distintas maneras. Y recuerden los enemigos. Si en todo ese desarrollo que nace en el pensamiento, ya si vos no te ubicaste en ese lugar, de que vos fuiste pensado por Dios, no es que Dios tiene muchos asuntos y dijo, bueno, bueno, vamos a este, a este. No, no, no. Si Él dice que antes que nos formaran el vientre, nuestra amada nos pensó, yo tengo que poder creer eso. Entonces, si yo no puedo creer eso, yo ahí ya voy a tener un problema de identidad. Y va a arrancar todo torcido, ¿no? El resto, o va a venir todo torcido. Nosotros nacemos con la capacidad absoluta de poder adquirir estos conocimientos de manera clara. Lo que pasa es que la vamos pifiando y pifiando sistemáticamente. Pero bueno, a Dios gracias que lo podemos ordenar. Entonces la sexualidad es multidimensional. Dentro de la sexualidad nosotros tenemos el sexo, femenino y masculino. Tenemos una tradición psicológica, que es ser un hombre, que es ser una mujer. Y también tenemos la identidad de género. Solamente voy a entrar y voy a salir porque esto lo voy a hablar mañana, que es cómo quiero expresar mi ser hombre y ser mujer, que también es muy individual. Y a Dios gracias que eso también, a pesar del conflicto que generó, también nos fortalece porque dejamos de ser sexistas o de replicar estereotipos. Mirá, si sos mujer y no te gusta pintarte las uñas, no pasa nada. Hoy leía una página que yo sigo, se llama Contraborrado, Contra el borrado de las mujeres. Bueno, y ella decía, si tu hija quiere jugar al fútbol, no quieras hormonizarla, comprale botines. Entonces digo, si el feminismo viene luchando para que no haya cosas de hombres y de mujeres, ahora resulta que porque le gusta jugar al fútbol, a lo mejor es varón. O sea, no dan los cálculos, no da la lógica. ¿No? No da la lógica. Entonces el primero que tiene que interpelarse, eso es uno, porque el niño juega. A los cuatro años, gente, le quiero decir una cosa, no hay idea de identidad de género. No existe eso. Solamente a los tres, cuatro años empieza a decir, ¿Qué cosa tiene colgado ahí? ¿Por qué tiene un tragamoneda mi hermanita? Y después, poderosa, ¿no? Poderoso tragamoneda. Eso es todo. Eso es todo lo que hay en ese momento. Entonces vos le decís, ay no, debe ser porque es gay. ¿Qué? ¿What? No existe tal cosa. Después te dicen, viste, más grande, decís, no, yo ya de los cuatro años sabía. No, no, vos de los cuatro años, vos tenés una confusión. Vos de los cuatro años jugabas a juegos de roles. Dejemos a los niños jugar a juegos de roles y dejemos de interpelarle, o intervenir, o interpretar como si fuese otra cosa. Ni siquiera es un perverso porque anda corriendo a la primita que le quiere ver. A ese niño, el otro día me decía una, o yo contesto todo por Instagram, así que si me quieren hacer una consulta, soy de las que se siente y contesta. Dice, porque ya le dije tres veces que eso, sus partes íntimas. Digo, mirá, lo tendrás que hacer hasta que lo deje de hacer. O a vos Dios te hablo una vez y vos, obediente. Sí, señoreme aquí. Tenemos como amnesia de algunas cosas, ¿no? Y la verdad es que nadie nos dijo, pero la paternidad y la maternidad, bueno, yo le di mis tristemonios al principio, ¿no? Tengo chico casado y sigo maternando. Entonces digo, no, y hasta que lo haga. Y sabés que no se le enseña, no le repita que las partes, eso ya está. Enseñá la obediencia. Porque también lo deslingamos, lo desconectamos de otras enseñanzas que son superiores, que aprende a obedecer. Yo ya te dije tu parte privada, pero ¿sabés qué? Porque si vos lo volvés a hacer, como estás desobedeciendo, vas a tener esta consecuencia. Entonces no dañamos tanto la sexualidad. Porque hay una curiosidad, y ahí estoy como ya entrando al tercer tema, que es natural y es bellísima. Y ¿sabés qué? Lo van a hacer con bobo o sin bobo la averiguación. Entonces la invitación siempre es, me inmolo. ¿Qué hay que enseñar? Hay que enseñar anatomía, me inmolo. Hay que decir pene y vulva, me inmolo. ¿Viste? Porque el pudor es una emoción defensiva, que más o menos debiera desarrollarse 5 o 6 años. 7. No me gusta poner números porque después la gente dice, ay, tiene 7 y todavía no agarramos. Porque somos únicos, ¿sí? Uno pone algún parámetro como para decir más o menos. ¿Qué es el pudor? Cuando empiezan no entrés, ay, no me mires, ay, qué asco. Bueno, el asco es otra defensa, ¿no? Se dan besitos y mamá y papá van... Imagínate cuando se enteran como vienen los chicos del mundo. Y vos lo hiciste. Está bien que eso ocurra, ¿sí? Porque el asco es otra defensa. Y otra defensa natural de los niños es la moral. Lo que está bien y lo que está mal, heredada. Porque el niño va a aprender y va a decir lo que vos estás diciendo. Por eso en la pubertad agarrate. En la adolescencia te ayude Dios. Porque empiezan a ver si todo eso que aprendieron lo quiero seguir entendiendo yo o no. Dios no tiene nietos, así que ahí viene la... No, hizo la oración cuando tenía 5 años. Perdón, no digo que no haya fe en esa edad, pero capaz que la hizo porque te vio a vos insistiéndole o decís, bueno. O es el ámbito su naturalidad, entonces lo hace porque es su naturalidad. Pero créeme que hay un momento en donde los chicos, nuestros hijos, tienen que elegir si ser hijos o no ser hijos. Y eso es mucho lo que nosotros sembramos, es mucho a veces esperar. Me han traído chicos de edad, de esta edad, con desorientación en su identidad sexual. Y escarbando un poquito, escarbando, nunca han tenido un encuentro con Dios. Entonces yo se los devuelvo a los padres y les digo, mirá. Hay que hacer otro trabajo acá. O sea, porque yo no le puedo venir a... Primero que eso tampoco es tan sencillo. Los que dicen que eso es un demonio, por favor, que me traigan el ejemplo liberado. Ojo, ojo con esas cosas de la orientación sexual. La orientación sexual no es una elección, no es espíritu inmundo, es mucho más complejo, es sexualidad, es todo esto que estoy diciendo. Entonces hay algo que ha pasado en varias dimensiones de la sexualidad. Ahí tenemos el simplista, ¿no? Vuelvo a decirlo, sería fantástico que sea, entonces vuelvo a lo... En el nombre de Jesús y ya, no, no es tan así. Entonces cuando empiezo a escargar un poco, resulta que no supervisaron, o no acompañaron, o no auditaron, llámalo como quieras, a tener una relación con Dios. Entonces tiene un elemento menos para poder trabajar algo que, en esta temporada en la que vivimos, tienen todo el derecho de tener, es una confusión en su orientación sexual. Nosotros venimos, ¿cuántos tienen más de 30 acá? Bueno, la mayoría. Chicos, nosotros estamos, ¿vieron Narnia? Bueno, nosotros estamos del otro lado del ropero. Nosotros de esto no tenemos la menor idea. Yo cuando en el 2020 de repente tenía 10 nenas entre 9 y 11 años diciéndome que eran bisexuales, yo, ¿qué es esto? Digo, ¿no será esta la verdadera epidemia y no el COVID? O sea, porque 10, y era una, aparte 9 y 11 años. No me daba la teoría. Me llamaba poderosamente la atención. Cuando preguntaba argumentos eran esto, ¿no? Porque siento, porque me gusta mi amiguita. Entonces, claro, no estaban ni desarrolladas. O sea, venían, vos las mirabas y no estaban desarrolladas. O sea, había una hipófisis que todavía estaba dormida y ya tenía un concepto que querían tomarlo, porque el pensamiento abstracto viene después con la adolescencia. Al niño vos le decís, te voy a reventar y el chico se imagina reventado contra la pared, concreto. ¿Sí? Sabían eso ustedes, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. El adolescente sabe que no es literal eso, ¿no? Que te quiero reventar significa, estoy en desagrado contigo, quisiera que te vayas a otro mundo. Bueno, son otras cosas, ¿no? Pero el niño no. Entonces ellas estaban en ese pensamiento concreto. Porque yo le preguntaba, me decía, no, porque me hace bien cuando me escucha, me siento entendida. Ah, le digo, sí, qué hermoso que te pase eso con las amigas, le decía yo. Bueno, estas cosas así a esa edad se corrigieron. Cuando están más grandes es un poquito más difícil la situación. Pero bueno, una educación sexual requiere que nosotros entendamos todas estas dimensiones. Porque una niña si a los 16 años no menstruó, algo le está sucediendo en su biología. Sí, más o menos hasta los 16. Bueno, acá hay médicos, usted diga, Messi, mando algo, una fruta, una verdura, ¿no? Pero si tiene 13, 14, todavía está dentro de lo normal. Obviamente que habla de su individualidad en su proceso de desarrollo. ¿Quién dijo que a los 6 años todos tienen que aprender a leer y escribir? Es más o menos para decir, bueno, vamos por algún lado, ahora tiene 10 y no usted sabe escribir, leer, bueno, ya un tema, ¿no? Y si hay antes también, son todos datos, todos individuales, todos individuales. Los que tenemos más de un hijo sabemos que lo que te funcionó con uno, para nada con el otro. Y con el tercero menos. Yo lo mato al tercero. Y el tercero, puede decir, Dios mío, ¿qué hemos hecho? En vano y trabajado. Como decía Pablo, a veces lo miro y digo, en vano y trabajó contigo, cariño. Y en el desarrollo de la sexualidad lo mismo. Tiene 8 años, nunca preguntó por el inicio de la vida, ya lo sabe. Si te parece, sí, ya lo sabe. Tengo un hijo de 8 años que ya es hora de hablarle. Mirá, chequea si no lo sabe. Sentate a tomar nota, te diría. Porque la pregunta por la existencia que aparece entre los 5 y 6 años es universal, como el de la muerte. Es universal, son preguntas existenciales. Y si vos venís haciendo más o menos un trabajo del 1 al 10, un 7. Vamos a ser generosos con nosotros mismos, ¿no? Lo aceptaste, lo amaste, hiciste el vínculo. Hay un concepto en psicología que se llama apego, que es un vínculo necesario, ¿sí? En donde el niño sabe que vos estás para él o para ella, estás disponible. Y si no estás disponible, le explicás que no estás disponible porque estás haciendo otra cosa. Y eso se forma hasta los 3 años, nada más. No hay que hacer ni mucho ni menos, ¿sí? Porque las que nos creemos que somos supermadres, porque el niño, aún no está la palabra en mi boca y le enchufa la teta, ¿viste? Y va a decir, no, pará. No, no, no es la vida esa, ¿no? No es la vida todo inmediato. Entonces todo el tiempo estamos educando. Por eso yo tengo una cuestión con la libre demanda y el colecho. No por el niño, porque sé que después el adulto no puede. No me deja la teta, te dicen. No, claro, que vivo. ¿Cómo te va a dejar la teta? Si él es una cosa placenta. Tendría que estar muy mal ese chico. Entonces las madres que se ponen pimienta, que se van a caminar a la vuelta de la esquina. Es decir, un destete, ¿cómo decirlo? Violento. Los destetes debieran ser progresivos, porque vos le vas enseñando que es necesario ese duelo. Pero ¿quién no se lo banca eso? Ni el padre. No, no, enchufale la teta para que otra vez no vamos a dormir toda la noche. ¿O no? Es de dos. Uy, estoy acoplando. Es de dos. Y el colecho es lo mismo. ¿Viste? ¿Hasta cuándo el colecho? Hasta los 15 años, te dicen, más o menos. Entonces, ¿qué tenés? El padre que deambula toda la noche de habitación en habitación, tratando de tener relaciones, no sé, en el lavadero, o directamente hace seis años que ni se tocan. Entonces, ¿el colecho a quién beneficia? Tanto tiempo. ¿No? Perdone, yo una vez dije así, me agarraron de la yugula las buenas madres. Pero, digo, nosotros nos hemos olvidado, bueno, yo hago así porque tengo la Biblia acá, de lo que está escrito. Hay un montón de sugerencias, por decirlo de alguna manera, que son principios espirituales para criar. Dice que el hijo malcriado vergüenza a la madre. Entonces, bueno, fíjate. Y no lo digo por una vergüenza social, porque hay mucha gente que modera su crianza por lo que van a decir de uno. Cuando tu hijo se la manda, lo primero que hacemos es defendernos a nosotros. No, no debe ser, no, no, no. Pasa que hoy tenía un mal día porque nos estamos defendiendo nosotros. Entonces, por eso digo, nosotros cuando estamos criando, las dificultades son nuestras. Los chicos reciben o no reciben. ¿Quiénes son responsables? Los padres, es verdad que después yo tengo un paciente que tiene 40 años que me sigue diciendo que la madre, que el padre, ¿viste? Yo lo escucho, dos o tres sesiones te lo escucho, ¿no? Y después le digo, che, flaco, tenés 40. O sea, ¿cuánto tiempo más le va a sacar el jugo a la madre, al padre, viste? Así que les digo, los psicólogos no le echamos la culpa. Sí, podemos verificar que sí, que hubo un desperfecto técnico en algún momento, pero después cortaste tela, hiciste una remera, un jean, todo te hiciste con eso. Entonces creo que necesitamos entender eso. Y en el desarrollo de la sexualidad, volviendo a la sexualidad, nosotros necesitamos ir viendo qué fue pasando con nosotros en estas cuestiones, en los vínculos, el vínculo. Por eso el apego, y vuelvo a esta palabra tan hermosa, que es el vínculo primario, es cuando el niño empieza a explorar el mundo, pero sale y vuelve. O sale corriendo y mira para atrás a ver si vos quedaste ahí. Y se cae y parece que tus brazos tienen algo mágico que lo calman. Y luego decía, ay, mira, te voy a dar tres besitos y se te abrió todo el dolor. Le diste tres besitos y te dice que sí, que se le fue todo el dolor. Ese es el apego. Si la ciencia a eso le llama amor. O sea, la ciencia le puso un nombre a eso. Que es lo que nosotros después desarrollamos con Dios, el saber que Él está ahí para mí. Pero Él no está ahí para mí conforme a lo que yo le demando. Bueno, nosotros empezamos a hacer transacciones con Dios, ¿viste? Te hago ayuno, vigilia, oración y saname el chico. ¿O no? No lo hacemos para, a ver, fortalecerme lo que tenga que pasar. Yo sé que vos dijiste que ibas a estar conmigo todos los días. No, hacemos negociar. ¿Cómo lo ve los pibes? Los hijos hacen negociaciones con nosotros. Mirá, hoy la ve el auto. Entonces, también eso implica una relación después con Dios. Y nosotros no le debemos, no tendríamos por qué dar todo lo que nuestros hijos piden, sí lo que necesitan. En este gran trauma que tuve en el casamiento de nuestros hijos con un mes de diferencia, me van a escuchar varias veces decir eso, nosotros nos sentamos con mi esposa y dijimos, ¿qué hacemos? Porque tenemos un solo arca, este dinero es este el que tenemos. Entonces, hicimos un contrato interno que íbamos a acompañar, pero no le íbamos a decir, mirá, les damos a los dos por igual. Íbamos viendo lo que necesitaban. Es como cuando vos vas a fin de mes y decís, bueno, a ver, ¿quién necesita zapatillas? No necesitan los cinco zapatillas, necesita el que la tiene rota. Y vos decís, ¿y eso qué tiene que ver con sexualidad? Nosotros cuando entendemos que sexualidad, alguien dijo, son relaciones, y muy bien y acertadamente después alguien dijo, y las relaciones sexuales, la base de una intimidad sexual es el tipo de vínculo que yo establezco con el otro. Si yo tengo un tipo de vínculo demandante, el acto sexual, que es una forma de expresión de la sexualidad, después también va a ser demandante. ¿Y cuándo? Mirá, tres días faltaron. Pasaron, digo. Y el dolor de cabeza, ¿viste? Y todas esas cosas que nos inventamos. ¿Por qué se inventan esas cosas? Porque cuando no se entendió, ¿para qué hacemos el amor? Porque es un temazo ese. Así, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué está, como me decía una paciente, ay, yo la verdad que no entiendo para qué Dios puso esto? Yo podría vivir sin sexo. Le digo, pero bueno, estás casada, hermano. O sea, divino tu expresión, pero lo hubieras pensado antes de enlazarte en matrimonio, ¿no? Y digo, pero ¿por qué tanto conflicto acá? Y cuando, como sexóloga, les digo, que cuando empezamos a escarbar, la respuesta sexual está, eso lo vamos a ver a la tarde, eso no hay problema con eso, pero hay un tema con el vínculo. Hay un problema económico, hay un problema con un hijo, hay un problema de no sentirme en el lugar seguro. Entonces, después les podés dar tres tips para que, bueno, la cosa sea más fogosa, lo que sea. Pero si vos no trabajaste la holística de la sexualidad, ¿cómo se sienten con su cuerpo? ¿Cómo están de salud? ¿Cómo están de salud mental? Un gran enemigo de la respuesta sexual humana, que es todo el conjunto de cosas bellísimas que le pasan a nuestro cuerpo y que nos preparan para el encuentro sexual, el estrés lo agota, lo mata. La ansiedad lo hace bolsa. Un mal vínculo al deseo sexual lo tira por, lo elimina. Porque si qué tiene que ver con la sexualidad, todo tiene que ver con la sexualidad. Entonces vos enseñás a regular emociones, a gestionar ansiedad, a tener vínculos funcionales. Mirá, nosotros habíamos echado flí, y lo digo de verdad, a ciertas relaciones de mis hijos con unos amigos. Pero le echamos flí. No me gusta, no me gusta, no viene a casa, vos no vas a la casa. Éramos los malos padres, todo lo que vos quieras. Pero mientras me dure el tiempo de la infancia, créanme que con todo hicimos eso. Y gracias a Dios, en eso no le confiamos. En otra cosa le puedo dar la listita. Después en la adolescencia uno se queda así como mirando qué elige el chico. Vos decís, ah, ah, ah. Porque viste que vos en la adolescencia caés varios peldaños. Antes era, ay, quiero ser como mi mamá, me quiero casar con mi papá. Y después te dicen, ay, mirá lo que pensaba yo, que me quería casar con mi papá. Pero bueno, la infancia es cortita. O sea, tiene, y ahora cada vez como que más cortita. Entonces, no hagas otra cosa que no sea criar. Si vos dispusiste tu vida a tener chicos, hacete cargo. O sea, creo que eso también, esto de nos distraemos en este, muy, pasa que yo si no trabajo las ocho horas, a mí no importa. Siempre es calidad versus cantidad. Y eso para todo. Amigas. Tengan una buena calidad en su relación sexual y van a querer tener otra, y van a querer tener otra. Y les tiro un tips. Pidan, hablen, pónganse lindas, véanse lindas ustedes. Bueno, no me voy a ir al taller de la tarde. Pero todo eso tiene que ver con la dimensión holística de la sexualidad. Ahora, ¿cómo hacemos educación sexual nosotros? Primero, registrando nuestra propia historia sexual. Si yo soy una persona que cuando... Y eso ya es todo. No puedo más que eso. ¿Viste? Distancia de la escuela, ¿vieron que no hacían tomar distancia? Y eso es todo lo que yo soporto que el otro se me acerca. Eso es un estilo de apego evitativo. Evidentemente, de niño, porque voy a decir, bueno, ¿cómo me acuerdo de los tres años míos? Bueno, ¿cómo te relacionas con la gente? Y mira, si me están muy encima, ya empiezo, viste, me querés meterme en mi casa, que no me... Me empiezan a preguntar cómo estoy, ¿y qué siento? ¡Ay, qué pesadilla! Bueno, tenés un estilo de apego evitativo. Ante la pelea, ante la insistencia. Viste que está el perseguidor y el perseguido. ¿Vos te metés como la tortuga? Tenés un evitativo. El cerebro tiene tres formas de defenderse ante la amenaza. ¿Cuáles son? Son de divulgación. ¿Cómo? ¿Lucha? ¿Huye? Sí, se hace el muertito, como la zarigüeya. Ahí está. Uy, parece que se murió. No, 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 se está haciendo el muertito. No sé cuál es el tuyo, ¿no? Yo soy la lucha. Vos me decís algo... Algo así, ¿eh? Mi esposo es el evitativo, o sea que termino peleando sola. Imagínense, y lo persigo por toda la casa. Y el tipo de la tortuga. Terrible esa combinación. Imagínense dos evitativos. Meses sin hablarse. O dos atacan. Los platos que vuelan. Yo me acuerdo una vez, estábamos... No sé si les pasa, Pastor, a ustedes. Habíamos ido a la casa, porque se estaban tirando con los platos. Ella lo quería tirar por el balcón. Él la quería hacer una denuncia. Y decían, ¿cuántas cosas? Nosotros, bueno, metidos ahí un día, dos días, tres días. Al cuarto día, ay, nos vamos a Río de Janeiro, nos dicen. Y decían, ¿what? Pero estaba con una denuncia, con restricción de acercamiento. No entiendo nada, ¿no? Bueno, son las dinámicas, ¿no? ¿Resolvieron algo? Nada. Nada. Y vos decís, ¿qué tiene que ver con eso, con sexualidad? Imagínense la intimidad de esas dos personas. Y después está el iceberg, ¿no? El que es un poquito más complejo, porque tiene que ver con un mecanismo de defensa, de haber vivido en una casa con mucha violencia, con padres con enfermedades mentales, ¿sí? Entonces son las personas que son casi impredecibles. No sabés si va a estar, si no va a estar, si está enojado. O sea, ese es como más patológico, ¿no? El otro es como que, no te digo que te pone un 100, porque yo sigo, o sea, sabiendo esto, me cuesta corregirlo, pero el desorganizado está más dañado, ¿sí? El apego ansioso, cuando empieza a entender que el otro está para mí, que ahora está en modo tortuga, pero bueno, ya va a sacar la cabecita, como que uno se empieza a autorregular, porque el ansioso se regula en la presencia del otro. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, les cuento mi testimonio. Digo, bueno, está en modo tortuga, no es contra mí, él le enseñó, no, que esta es la forma de defenderse. ¿Y mi esposo qué hace? Bueno, no es que está pesada, es que está desregulada. Bueno, me siento, te escucho un rato. ¡Eh, divino! 28 años siendo ese, imagínense. Y todavía practicamos, practicamos. Y eso es sexualidad. Porque después vos tenés que desnudarte frente a alguien si vos pudiste desnudarte en tu corazón. Entonces, ¿cómo le enseñamos sexualidad a nuestros hijos? Siendo vulnerables. Y registrando lugares seguros. Entonces, no se va a desnudar adelante cualquiera de ninguna de las dos formas. Y si se desnuda muy rápidamente, que enseguida cuenta cosas, es para decirle, ¿por qué estás contando esto? ¿Cuál es la necesidad de esto? Porque mejor está necesitando atención, está con un tema que no está pudiendo, entonces busca de esa manera la atención del otro. Eso es peligroso en una adolescencia. Porque en la adolescencia la persona no es inmadura, es adolescente. No es un inmaduro, no, 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 es adolescente. Pero no mide las consecuencias, claro, no, es adolescente. Entonces, ¿quién es el prefrontal, que es la parte de nuestro cerebro que nos dice, no, che, mirá, si haces esto, probablemente te puede pasar esto? En el adolescente somos nosotros. Porque el adolescente hasta los 25 años no lo va a terminar de desarrollar. Y en algunos casos estamos orando para que los 40 haya un milagro ya. No, de verdad les digo. Hay una cosa piterpanesca en el aire que es, uh, uh, uh. Y no, ¿por qué no se casan los chicos todavía? ¿Qué niño se quiere casar? No va con el módulo mental, le hace ruido al compromiso a largo plazo. No es un montón, te dicen. ¿Cuánto? ¿Cuántos años casados me faltan? Hay otros que por ahí siguen más los mandatos y los guiones, que tampoco está tan bueno porque tiene que haber una elección, una decisión. Y hay otros que en esa área lo han podido desarrollar y logran, ¿no? Establecer por lo menos vínculos funcionales. ¿Sí? Que eso es lo que buscamos hacer. Entonces, una educación sexual correcta y efectiva es una educación sexual que contempla todas estas dimensiones de la sexualidad. Entonces, educación sexual integral. No es solamente ahí si las niñas tienen vulva y los hombres tienen pene. Imagínense. Eso es lo más fácil de enseñar en la sexualidad. Es la primera que aparece. Si estás dispuesta a tener un hijo o traer un hijo al mundo, todo esto viene en el combete. No sé si vos pensabas que era una cosa, no sé. Entonces, eso está bueno y ya está. Y después, siempre te aparece una tía embarazada o dos perritos pegados en el patio de tu casa. Entonces, la segunda pregunta va viniendo. Va viniendo. ¿Cómo llegó el bebé a la panza a la tía? Teníamos un caso de una mamá, pobre, que le había dicho que se lo puso Jesús en la panza a la mamá. Sí, muy romántico, hermoso, divino, viste, en el momento. Pero ya tenía 13 años. Y le digo, mirá, ella hacía homeschooling. O sea, no tenía tanta facilidad para que le hicieran bullying, porque eso es objeto de bullying. Imagínense en una escuela diciendo a una niña de 13 años, hoy, que Jesús le puso un nacimiento virginal. O sea, tenía otro Mesías, había nacido. Entonces, nosotros le asesoramos que, bueno, ya era tiempo, ya era hora. Estaban imbéciles, estaban repasados de hora, viste. Y les intervenimos a ellos. ¿Qué pasa? Que no hablan de sexualidad y los intervenimos a ellos en su sexualidad también. O sea, porque cuando me preguntan, perdoname, yo voy al hueso. Si no, no me preguntan. O sea, ya sabe, el que me quiere hacer una consulta, yo después voy al hueso, ¿no? Claro, cuando le cuenta la verdad de la milanesa, yo digo, nunca se preguntó para qué estaba ese hombre en la casa, viste. Porque a mí me daba por qué función cumpliría, ¿no? Aparte de traer el dinero, no sé, porque era parte de una mamá que habían elegido qué hacer en la casa. 15 días lloró la nena. Innecesario. Porque, claro, ya en la adolescencia se le acumuló, y la verdad que era una nena que no había averiguado, pero bueno, ahí descubrimos un tabú muy grande en la casa en relación a lo sexual, todo muy místico, todo muy espiritualizado, pero como recurso defensivo, para no hablar del tema. Porque Dios se le va a revelar, viste, cuando vos decís, no entendés bien cómo el asunto. Pero bueno, son dificultades que tenemos, y qué bueno que estamos en un cuerpo en donde nos podemos acompañar. En vez de andar juzgándonos, como criamos los hijos, ché, 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 cómo, cómo, claro, a ver, cómo te funciona, porque estoy metida en una con mi hijo. Lo que pasa es que como hablar de las dificultades de nuestros hijos es hablar de nuestras dificultades, no nos gusta hablar de nuestra vulnerabilidad, viste, porque nuestros hijos, como dice Serrat, se nos parecen. ¿O no? Un clon. Decís, ay, Dios santo, viste, bueno, decís, bueno, esto es lo que salió, me tengo que hacer cargo. Entonces, una educación sexual requiere un acompañamiento, pero también requiere una intención de educación. Quieras o no, la sexualidad a tu hijo se le va a desarrollar, lo mismo que te pasó a vos. Vos podés, capaz que ya fuiste detectando, uy, acá qué vacío que tuve acá, uy, acá qué sonada que estoy. Mirá, fíjate que ni llegamos a los genitales, ni por las tapas, porque también la respuesta de los genitales va a tener que ver con todo esto, salvo haya algo orgánico o mayormente producido por alguna enfermedad, porque no hay una cosa orgánica así suelta que después te impida la búsqueda de placer. Hay una construcción. Nosotros los sexólogos en las dos primeras sesiones perdemos al paciente, porque hacés educación sexual muchas veces, en el 80% de los casos, y lo arreglaste. ¿Ausencia de información? Yo creo que la puse bien como primera, porque me parece que es la más nociva. Y yo creo que segunda sería la del legalismo, porque hay gente que después te dice, no, porque como era malo, pecado, sucio, asqueroso, es como que ahora el switch, bueno, ahora sí. Y si no tuviste un acompañamiento amoroso y holístico de lo que es la sexualidad, vos vas a creer que la relación sexual es la penetración, y la relación sexual puede ser o no la penetración. Y los que tenemos pareja podemos, no sé cuánta habilitación tenés, pero vos te das cuenta que a veces un hermoso momento de amor no tiene mucho que ver con los genitales y estás haciendo el amor con tu pareja. Y saben qué, cuanto antes nosotros identifiquemos esa práctica en nuestros matrimonios, más vamos a estar trabajando para la vejez de nuestra sexualidad. Porque de verdad que después hay cosas que no van a funcionar, realmente. Entonces, si vos la trabajaste de todas estas maneras, por eso cuando, bueno, ahí ya me meto en otro terreno, pero los sub-40, sub-50, que vienen complicados porque tienen menos frecuencia, vos le haces entender que la menos frecuencia, si estás en una buena relación, tiene que ver que vos tenés satisfacciones en otros lados también. Has conseguido estabilidad en otros lados, entonces eso es un buen indicio. A la tarde le voy a decir cuál es la estadística para que se chequen, ¿no? Estadística, ¿eh? El que hace mal, el que hace menos, tranquilo, son estadísticas. Entonces, una educación sexual es, acompaña al tiempo del niño, que un adolescente llegue a la adolescencia con toda la información técnica del mundo. Y dice, ay, Judy, pero eso no avivar giles, mira, al mundo de hoy, vuelvo a decir, sentate a aprender. Ellos no tienen carencia de información, está desubicada la información, ¿sí? Y no está proporcionada desde el vínculo y desde el lugar seguro que sos vos. Entonces, créeme, y esto doy fe, que si vos te volviste la fuente confiable de información, aún de adultos te lo van a consultar. Ahora, vos te volviste un represor, te hiciste el tonto, le dijiste que preguntale a tu madre, todas las veces preguntale a tu madre, te la perdiste. Cuando llegan situaciones con adolescentes al consultorio, no digo que está tarde el asunto, pero es más trabajoso volverte al lugar seguro, porque vos ya durante toda la infancia le diste otro mensaje. Y en la adolescencia vienen desarrollando el pensamiento crítico y te escanearon y te... Entonces pusieron al influencer, al líder. Por eso creo en la educación que nosotros podemos hacer en comunidad, porque nos podemos aún apoyar en nuestras carencias. No te pongas celoso si hablas con el líder. Déjalo, está desarrollando a lo mejor algo que se le dificultó con vos. Correte de ese ego que te da ese dolor en el corazón, porque lo prefiere... Bueno, resolverlo, hacer terapia, lo que sea. Déjalo, porque está terminando de formar sus lugares seguros. Todos necesitamos lugares seguros. Vos tenés un lugar seguro donde decís, mirá, esto, esto es lo que hay, esto es lo que soy. Yo gracias a Dios he encontrado, tengo varios lugares seguros. Y tengo en mi comunidad un lugar seguro. Tengo mis lugares seguros de años, pero en mi comunidad también lo encontré. Entonces es tan importante que no andes orando por el problema de la hermana y hagas cadena de oración y pases el motivo de oración a todo en la iglesia. Porque podés dañar esa herida que trae de otro lugar esa persona. Porque si logró abrirse y contar ciertas cosas... Y anoche hablábamos de que esto mayormente, mucho más le sucede al varón que a la mujer. Yo creo que es una cuestión social también, que el hombre tenía que poderlo con todo. Eso es sexualidad también. Entonces un hombre que sufre impotencia en algún momento, prácticamente es como que se le terminó la vida. Nosotras no, si nosotros no tenemos deseo sexual, bueno, ahí estoy uno pintó, qué sé yo. Tenemos como hasta el dolor naturalizado. Y ahora me duele más, que no está bueno eso. El dolor no es normal. Les quiero decir, tener dolor en la intimidad no es normal. Así que hay que consultar si hay dolor. Aunque tenga 50 y vos ya sepas que en la menopausia no, no. Y la ciencia avanzó un montón, chicos. Consulten. Si la sexualidad ha sido importante para esa pareja, van a consultar. Pero el hombre, a diferencia de la mujer, si algo en su respuesta sexual no funciona, lo identifica como que hay algo en su hombría que bajó. Por eso la sexualidad también es social. Por eso la sexualidad también es educación emocional. Mira, no importa si no podés todo. Hoy no te salió, no hay problema. Lo volvés a intentar. Mensajes que después lo vamos a conectar con todas las cosas en nuestra vida. Miren, la sexualidad es tan bella. Y la función de la sexualidad no tiene muchas. Es placer e intimidad. Y después reproducción. Porque si hacemos los cálculos no nacimos solamente para reproducirnos. O sea, nosotros arrancamos a poder reproducirnos, ponerle con suerte 13, 14 años. No lo vamos a utilizar. O por lo menos en esta era no. Ponerle que arranquemos a los 30. Más o menos a la edad que ahora empiezan las chicas a tener. ¿Cuánto tienen de fertilidad? 5 años, más. Porque ya a los 38 ya te es madre longeva, no, añosa. Tengo una amiga que me dice, me dijo la ginecóloga, soy madre añosa. Bueno, jodete, porque ¿qué estuviste haciendo antes? Bueno, ahora se congela el óvulo, qué sé yo. O sea, ¿cuánto? No tenemos mucho. O sea, el mensaje es muy claro. Que la sexualidad... Ah, bueno, pero los hombres sí, toda la vida no. Después de los 50, la carga de esperma y la testosterona también juegan un papelito. Aparte, tener un hijo a los 80 años, qué desgraciado que sos. O sea, no va a hacer ni periodo de adaptación, no lo va a enseñar a leer, no va a correr al médico. O sea, empecé desubicado. Pero por eso lo social también es importante. ¿Qué les decimos a nuestros hijos? Y volviendo a la sexualidad, de bella que es, de integrada que es, a tantas dimensiones de nuestra vida. Qué hermoso poder empezar a plantearnos una mirada más holística. La sexualidad se bebe de la salud mental, de la salud emocional, de la salud vincular. Se bebe de mi creencia espiritual respecto a quién soy, a qué hago en este mundo. Todo eso es sexualidad. Entonces, viene todo lo que podemos hacer con la sexualidad. Y un día decirle, si el pene entra dentro de la vagina, vulva, vagina, poder separar conceptos, que hoy en la tarde lo vamos a decir, porque todavía hay mujeres que le dicen vagina a su aparato genital. Nosotras tenemos vulva. La vagina es un agujerito. Por donde sale el bebé entra el pene, la menstruación y para de contar. No hay más función que esa. Entonces, nosotros cuando damos una definición técnica, no estamos traumando a nadie. Y después, si el pene entra en la vagina, te dicen. Después los chicos empiezan a atacar a vos. ¿Y eso vos lo hiciste con papá? Ah, y lo hiciste tres veces porque es un tres, ¿viste? Y vos decís, sí, ¡eh! Ay, Dios. Yo tenía una amiga que estaba negada a esa parte. Negada, negada a esa parte. Vía como voy a contar varios tristemonios que están buenísimos. Y el hijo estaba leyendo Levítico. Y resulta que encara el pasaje ese que vertieron en tierra, ¿viste? Entonces le dice la mamá, ¿qué vertió en tierra? Y la madre, yo le digo, bueno, me bromate por no querer haber hablado antes del asunto. Claro, de repente se encontró hablando de la eyaculación porque el chico estaba leyendo Levítico. Una cosa fantástica. O sea, porque la sexualidad pide ser enseñada. Hay una curiosidad que va a ese evento porque es algo trascendente en la vida del ser humano. Si vos viniste cosiendo o pintando el telar, ¿no? A los dos o tres años le enseñaste las penas y las vulvas, a los tres o cuatro, cuando ya se aprende a bañar solito, vos no le tocaste más, ni vos le tocaste los genitales. Porque vos le decís, mirá, son tan privados que ni yo. Ay, Judith, pero ¿viste cómo se bañan? Bueno, échale perfume después. No sé, hacé algo. Porque, chicos, en serio que esto es prevención de abuso sexual. ¿Sí? Porque hoy hay tanta manipulación que los chicos de verdad no saben lo que es el abuso sexual. ¿Eh? Porque lo puede hacer un niño un poquito mayor. Sí, mostrame, te doy unos pesos. Bueno, esto sucede. Advertidos, ¿no? Entonces vos viniste pintando el telar, entonces la parte privada, lo que es bueno, lo que no es bueno, qué hermoso tu cuerpo, la diversidad, la forma. Mira, estos son los hombres, estas son las mujeres, porque los chicos quieren saber cómo va a ser su cuerpo cuando sean más grandes. No lo interpretes de la mente adulta, porque una educación sexual infantil efectiva es desprovista del erotismo. Vos tenés que sacar el erotismo. ¿Qué es cuando nosotros como adultos, que eso aparece más o menos entre la pubertad y la adolescencia, pues son dos eventos distintos? Porque tenemos chicos que se desarrollaron, son púberes, se desarrollaron, la menarca, el niño, la eyaculación, todo perfecto, pero vos te da cuenta así, con los agotitos, viste, y solo tienen los cuerpones, pero todavía no le vino la adolescencia. Pero mientras es niño, la educación sexual es sin erotismo. El erotismo es la capacidad que después el ser humano desarrolla de poder transcribir estímulos a estímulos sexuales que van a colaborar con nuestra excitación. Eso no sucede a los siete años. No sucede. De hecho, aunque hayan sido abusados sexualmente y se les haya despertado la masturbación, tampoco van a tener la cabeza erotizada. Las personas que hemos sufrido, yo he sido abusada sexualmente de niña, cuando hemos sido tocados y hemos generado el placer sexual, en la cabeza no aparece la escena romántica de un hombre o una mujer, no aparece el impulso a tocar sus genitales. ¿Por qué? Porque los genitales están diseñados, viste que yo te tiro mi testimonio y la sigo como que si nada hubiera pasado. Pero bueno, eso habla de mi elaboración y entendiendo cuál es el asunto que uno integra a la vida para poder enseñar. Y no está para nada desarrollada la capacidad de entender lo que pasa entre un hombre y una mujer. Los genitales están diseñados para sentir placer. Vos que estás cambiando un bebé, los pañales, ¿qué hace el bebé? Y si te voy a tener acá que uno le había limpiado un enchastre, porque el genital llama la atención. Imagínense en la adolescencia. Y encima así, viste una cosa. Entonces los padres creen que le tenés que enseñar a que no se masturbe. Los adolescentes se van a masturbar, yo lo quiero decir. Están avisados. No entren a la pieza, ¡ah! No hagan eso. No lo hagan. No lo hagan, por favor. Me voy a pasar por la puerta. Es un acto de exploración, de autodescubrimiento. Es algo del ámbito privado. Vos querés hacer algo por la masturbación de tus hijos, sentate a conversar. Viste, no sé, viste que da placer esa parte, sí, ah, ¿qué otro mate? Vos cómo estás, ya descubriste tu cuerpo, tu cuerpo, ¿te gusta tu cuerpo? Ah, bueno. Esta es mi postura, ¿sí? Podemos estar de acuerdo o no. Decirle que no lo hagan, que antes era que te iban a crecer pelo en la mano, que te ibas a quedar ciego, que te ibas a descerebrar, ¿no es cierto? No estoy diciendo pavada. Hoy como la ciencia ya sabe que eso, o sea, es de divulgación, que ninguno tenemos pelo en la mano, no se hagan los tontos. Ninguno es ciego acá, ninguno está descerebrado. Entonces, bueno, arrancamos por otro lado, ¿viste? Le decimos que Dios, que el pecado, que el diablo, que el Señor y que la... Que la verdad que es nocivo, muy nocivo. ¿Saben cómo yo trabajo con los jóvenes en la masturbación? Yo tengo pacientes de más o menos de 20 a 40, es mi mayor franja de edad. No, vengo porque, bueno, no, tengo este problema. ¿Qué problema tener? Bueno, esto de... Bueno, la masturbación, eso. Consulta básica. ¿Consumís porno? Pregunta, hombres y mujeres, ¿eh? Porque esto no es genérico. Esto es agenérico. Ok. Porno puede ser de películas o lecturas eróticas, ¿no? ¿Consumís? Ese sería el asunto. Aparte ya se descubrió que el consumo de pornografía es malo para el desarrollo sexual del ser humano. Y en algunos casos, no todos, puede generar adicción. ¿Es compulsivo? O sea, estás como todo el tiempo con... No pienses en una naranja, no pienses en una naranja, no pienses en una naranja. ¿Y qué están pensando todos ahora? Bueno. Lo tener en el bocho todo el santo día, ese es el otro problema. Entonces trabajo sobre eso. Trabajo, trabajo, trabajo. Yo como les digo, mira, yo pastora no soy, acá soy psicóloga, viste, no le meto ninguna otra cosa. Vos le bajás el volumen a eso. Le bajás, le bajás, le bajás. Cuando es el consumo problemático de pornografía, es una adicción. Tiene que ir con un especialista. Y en muchos casos necesitan medicaciones. Por eso yo les pido, por favor, si detectamos el consumo de pornografía, bueno, después va a venir mi marido, la oración en el altar es buenísimo para la confesión. Después hay que seguir a ese asunto. Porque por lo general, atrás del consumo problemático de pornografía tipo adictivo, hay una gran depresión. Entonces imagínense, la depresión es una enfermedad, no es un estado emocional, es una enfermedad. Uno puede estar bajoneado, eso sí es un estado emocional. La depresión no es una enfermedad. Entonces cuando vos venís bajando el volumen, bajando el volumen, vos te sentís y dices, che, ¿cómo andás? Che, ¿cómo andás con el tema? No, a veces cada tanto pinta, pero la verdad que no es un problema. Y yo no voy al cada tanto pinta, porque digo, si nosotros necesitamos seguir metiéndonos en la vida privada, porque la sexualidad es del ámbito privado, sabían que es del ámbito privado, que nosotros sepamos que a Pampita le metieron los cuernos y cómo se lo metieron. O sea, realmente, primero, pobre piba. Digo, qué buena que estoy, o qué baja tenemos. No, primero. Y segundo, digo, en qué momento la sexualidad, y esto se los hablo como comunidad de fe, lo hacemos pregunta de examen en nuestros discipulados. La sexualidad es del ámbito privado. A mis hijos yo se les enseñé de esta manera a la masturbación. Les digo porque les pregunté hace poco, che, ¿qué les dije? Porque me entró como la duda. Nunca la reprimimos, nunca la censuramos, nunca le dijimos que Dios le iba a dar vuelta el rostro, no sé cuántas cosas más que una. Entonces, cuando está bajito el volumen, yo pienso, qué desconsiderados somos los que ya estamos casados. O sea, nosotros estamos, aparte del otro lado del ropero, como les decía recién, en una generación que nada que ver, también es injusto porque no lo entendemos. Cómo hay algo, y escuchen esta parte, acuérdense que estoy a un mes de recibirme de sexóloga. No siempre el deseo sexual aparece porque te estás dando la cabeza con algo. Qué lindo sería, ¿no? Que el deseo sexual te apareciera espontáneamente como le ocurre a los jóvenes. Muchas veces, no digo todas las veces, pero muchas veces, de repente, hay una excitación. ¿Sí? Como me decía una paciente y me dice, ay, Judy, bueno, no, esta semana estuvo bueno, porque cuando me venía el deseo sexual, porque los ayuda a identificarlos cuando hay deseo sexual, porque el deseo sexual va a producir la excitación. Y la excitación va a producir la satisfacción, la va a pedir. Le digo, ay, ¿y qué hiciste? Me fui a comer helado. Yo no llegamos a diciembre, te va a agarrar un pico de glucemia, o sea. Tenía otra que le daba por ir a andar en bicicleta. Le digo, los días que tengan lluvia, o sea, no sé qué hacemos el día que tengan lluvia. Yo digo, no, pará, pará, porque vas a conectar ese apetito con otro apetito. Y cada apetito, o todos comemos porque tenemos hambre, comemos porque estamos ansiosos, porque tenemos angustia, porque era la hora de comer. Viste que a veces te sentás a comer y digo, la verdad que hoy no comería. Con el deseo sexual sucede lo mismo. Si vos lo conectás con otra cosa, después va a pasar de adulto que no sabés si estás excitado o estás ansioso. Esto es ciencia, les digo, porque se mueven, los circuitos cerebrales se mueven los mismos. No hay una parte fisiológica que responde solamente al sexo. La dopamina está ahí a la orden de libra para lo sexual, para la comida, para los buenos momentos, para... Después uno conecta con los eventos. Por eso somos tan complejos, tan integrales. Entonces, por lo menos es lo que yo estoy viendo que da resultado. Porque después el día que le tiene que funcionar, no le funciona. No sé, porque cuando siento el orgasmo me empiezo a acordar que esto yo sentía. Y cuántas veces le pedí perdón al señor. Oh, desandar ese camino. Desandar ese camino. Entonces, seamos sabios de cómo administramos. Ahora, hay chicos que les tienen que decir, no, vamos a trabajar la abstinencia. Porque tenés cuenta que en realidad están desfasados, están desbordados, o están vorazmente saciando sus apetitos en muchos sentidos. Entonces, trabajamos la abstinencia. Como un valor. Como algo necesario para su proceso. Fíjense la importancia de individualizar los eventos. Hay mujeres que me ha tocado decir en la previa, porque te los mandan un mes antes de casarte. No, voy a decir, estamos fregadísimos. Le digo, mirá, prepárate a que te vaya muy mal en los primeros encuentros sexuales. Sobre todo esos que son milagrosos todavía, que nunca se han tocado nada. Porque ese es otro tema, educación sexual. El acto sexual no es la penetración, la incluye. Entonces, vos tenés chicos que... Me pasé la hora, pero cualquier cantidad, ¿no? Sí, sí, bueno, le tiro un par de cosas más y ya. La educación sexual. Te viene y te dice, no, nosotros nos casamos vírgenes. Ah, qué hermoso, qué lindo. Bueno, entonces empiezo a preguntar, ¿qué quiere decir eso? No, bueno, que nunca penetramos. Ay, ¿qué prácticas hacían? Ah, sexo oral, se me tocado. Entonces, bueno, me toca darle la mala noticia de que no se casó virgen. Entonces, voy a los señores feudales que querían mantener la proletaria, la prole para ellos. Entonces, se armó la sábana. Ese era el concepto de virginidad. Chicos, estamos lejísimos. Entonces, yo les digo, mirá, dos mujeres, entonces nunca perderían la virginidad. O sea, qué decepción que les pega, ¿viste? Entonces, una vez que se dieron cuenta que no se casaron vírgenes, empiezan. Bueno, no, porque no nos funciona, porque no... Pero pará, sea antes de novio, vos podías hacer cualquier cosa y te funcionaba. ¿Y ahora qué pasa? Porque está el tema del mandato. Bueno, ahora el acto sexual es la penetración. Entonces, tenemos que hacer penetración, tenemos que... Y decís, ¿por qué no vas haciendo el hilo, no? Bueno, seguimos cosiendo por acá, esto nos venía veniendo bien. Bueno, y un día, de repente, relajado, porque el sexo se tiene relajado. Si vos está en tensión. Los leones, cuando tienen sexo, se esconden. ¿Sabían ustedes eso? Si el rey de la selva tiene la percepción de que vendría una zarigüella y lo podría matar, y se esconde, o se necesita estar relajado para tener sexo. Entonces, digo, bueno, esto, que nuestros jóvenes lo sepan, sepan el concepto de virginidad, el concepto de acto sexual, no estamos avivando, estamos dándole la información y después esta persona va a ver qué hace, cómo va a administrar esa información. Entonces, una educación sexual integral a tiempo también previene disfunciones sexuales, previene desencuentros dolosos, porque cuando algo no funciona en este orden, cuando no me puedo terminar de sentir amada, deseada, gustada, es un problemón en la cama eso. Y ahora, también entender que Jesús poseía sexualidad y que podamos enseñar la belleza de la sexualidad que él tenía, que él portaba, él tenía un nombre, era el hijo de, él sabía lo que había venido, sabía lo que tenía que hacer, sabía lo que tenía que abstenerse. Es fantástico, es fantástico. Entonces le enseñas, mirá, sabés qué, abstenerte de algo, con un sentido, porque dice que Jesús era tentado en todo. Entonces calculo que tal vez hago inferencias, ¿no? A lo mejor le ha gustado a alguien. La Biblia dice que él no tenía atractivo, pero no dice que él no miraría. Poco hablamos de eso porque lo tenemos como en un lugar medio raro y era un ser humano Jesús, ¿no? Entonces creo que cuando nosotros podemos ser más amables en esto y darle y de verdad generar la capacidad que el otro elija, uno va a hacer algo o no según el valor que le dio a eso. Si realmente hemos enseñado valores, si esto lo vamos a hablar a la tarde de la diferencia entre enseñar, educar y adoctrinar, si nosotros hemos acompañado y hemos transmitido, el otro va a hacer administración de eso. Es Génesis 1.27, lo puso cuando los creó el hombre, le dijo, mirá, sojuzgá, multiplicá, te viste a hacer. Es lo mismo con nuestros hijos. Mirá, yo te doy todo esto. Porque nosotros, y con esto cierro, en el legalismo le hemos dado al pecado sexual una nómina por sobre otros pecados. Entonces estamos mucho más interesados en saber cómo los hermanitos tienen sexo y si los jóvenes se masturban. A ver si la persona ha entendido para qué vino el mundo. Hacete unas buenas reuniones donde los chicos, no sé, ponelos a hacer algo, hacer algo por la ciudad, hacer algo para sus vidas. Y créeme que lo sexual empieza a bajar el volumen. Empieza a bajar. Vos entra a un kiosco y ya está. ¿Qué pongo? ¿Qué saco? ¿Qué me añadito? O sea, no hay forma de irte de la explotación sexual. No hay manera, o no. Imagínense, porque nosotros decimos, hoy esta canción, pero los chicos empiezan a imaginarse, o sea, realmente están bombardeados. Entonces, si nosotros vamos a ponernos rígidos, que no, que pecado, que pin, que pum, ¿sabes lo que van a hacer? Van a ser unos grandes fingidores de su historia sexual. ¿Sí? Ah, genial van a ser. Como nosotros también lo hemos hecho, porque a veces nosotros nos olvidamos de nuestro propio recorrido. Por eso yo digo, a los papás le digo, pero che, vos a su edad, vos te masturbabas? Y te quedan como diciendo, entonces vos, nada, no, vos tenías ya relaciones sexuales. Ah, bueno, tu hijo te superó entonces, solo se masturba. Porque también hacemos una amnesia. Por eso la educación sexual tiene que ver primero cómo hice, cómo hago yo mi recorrido. ¿Sí? Y con esa compasión hacia mí, acompaño. Porque la educación sexual es acompañar algo que se va a dar, vos estés presente o no estés presente. Para cerrar, los cinco enemigos de la sexualidad. Ausencia de información, errores, mitos, y tabúes. Incomodate a hablar de ciertas cosas. Incomodate, es tu generación. Es preservarla. Chicos, yo estoy sudada, porque este tema siempre me hace sudar. Y me inmolo para que podamos hablar y tener estos espacios de gente madura, inteligente. Acá nadie está diciendo ninguna cosa zoe, no estamos hablando de cosas banales, estamos hablando de un regalo de Dios para el ser humano. Y es tan bello como frágil. Así de bella es la sexualidad, así de frágil. Cualquier cosita la embroma. O no, si ustedes la vieron en su recorrido, un mandato social o cultural la embroma. Un legado familiar la embroma. Lo viste siempre a tu mamá, aguantarse, 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 aguantarse. ¿Vos cómo pensás que vas a desarrollar tu sexualidad? Aguantando, 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 aguantando. Y un día seguramente va a explotar y le va a hacer pagar al incorrecto todo lo que vos viste en tu niñez. Es así. Firma y sello. 14.951 que es mi matrícula. Las experiencias traumáticas todavía estamos a tiempo de sanar. Y cuando decimos sanar, créanme que no es un evento, es un proceso. Yo hace poco en una clase de posgrado, estábamos hablando de grooming, abuso sexual, violencia sexual, la ética de la sexología, cuánto denunciar, qué sé yo. Nos habían dado un caso para trabajar. El posgrado, el posgrado, posgrado, ¿no? En el ámbito, no me gusta decir la palabra secular porque me parece que donde está el Hijo de Dios se vuelve absolutamente lugar de Dios. Pero bueno, en el posgrado, donde estoy haciendo el posgrado, y yo era la voz representante de mi grupo, y yo prácticamente dije lo que yo me parecía del caso. O sea, escuchaba a mis compañeros y decían, bueno, no, sí, 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 sí. Como yo he litigado, he sido acompañado a Cámara G, de chicos abusados. He presentado informes, me creía que la tenía súper clara. Entonces, para mí esa persona tenía que ir presa. O sea, esa era mi visión. Y el presidente del sector de, hoy la menopausia, pero es que ya se me va a salir, de la ética, del ejercicio del sexólogo al que daba la clase. Para que ustedes tengan una idea contra quién yo debatía. No, tiene que ir preso. Éramos 80 alumnos. Y yo, tiene que ir preso, que tiene que ir preso, que tiene que ir preso. El hombre me dedicó la clase entera a mí. Me la dedicó, chico, estaba grabada. Después yo, qué vergüenza. Y yo dije, claro, yo estoy dolida de otro lado. Tal es así que termina el posgrado, la clase, me llama una de mis profesoras para preguntarme si yo estaba bien. Y yo digo, claramente, al principio yo había contado que había sido una niña abusada. Y claramente, si vos te crees que vos ya la terminaste, déjame decirte que, buenísimo si lo crees así, pero créeme que la vida te va a ir demostrando que todavía hay cosas que hasta que él venga, o hasta que nosotros nos vayamos, vamos a seguir trabajando. Y qué pena el que se cree que ya hizo sanidad interior, yo ya hice terapia, yo ya renuncié, viste que te la clavan con eso. Impenetrable se pone. Entonces, mi dolor era porque yo quería todavía justicia. Todavía había algo en mí que deseaba y necesitaba justicia. Porque un león en tribunales frente a los jueces, frente a los abogados, imparable. Pero en mi historia, yo todavía necesitaba que alguien me diga, no, bueno, mía es la venganza, dice el señor, sí, genial eso. Pero hay algo interno que si vos te crees que ya lo resolviste y te pones en orgullo y lo cerrás, probablemente te pierdas de seguir mirándote y seguir entendiendo que somos vulnerables. ¿Cuándo? Toda la vida. El que crea y que está firme dice, mire, que no caiga, dice, andá, dejá de mirar la paja del otro, mirá, te tuve. O sea, estamos llenos de versículos que nos invitan a mirarnos primero a nosotros. Así que una educación sexual siempre nos va a remitir a nuestra propia historia primero. Y después, lete libros, informate, no seas autorreferencial, los chicos no están viviendo lo que nosotros vivimos, no lo vamos a entender, seamos sabios, seamos inteligentes en lo que decimos, tocaste un asunto, no digas, yo ya lo hice una vez y te vas y te desapareces, no, eso. 12 años empezó a consumir pornografía, tiene 17, le volviste a preguntar nunca, bueno, esa persona siguió consumiendo pornografía. No es la gran charla, no, 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 es acompañar, acompañar, es acompañar. Es lo que vos tendrías que hacer con tu vida, que me acompañen, que me acompañen, que me acompañen. Tantos dolores de cabeza nos evitaríamos. Una educación sexual infantil es una educación sexual de sabiduría, es técnica, es científica, no es lo que a vos te parece. No enseño lo que a vos te parece, consultá. A la Biblia y consultá los manuales de biología, los libros de psicología más o menos de referentes interesantes, pero hacelo, si sos mamá, si sos tío, si sos abuela, si sos maestro, si te dan la posibilidad de integrarte a la educación de ese niño, hacelo con responsabilidad también. Siempre pedí permiso, porque la educación sexual es de la casa. Una vez que te dieron permiso, podés intervenir. Adolescentes, líderes de adolescentes, de jóvenes, van a tocar un tema en la comunidad, primero los padres, le informan. Dicen, bueno, no, pero ellos saben, me tienen confianza. No, no, nosotros necesitamos hacer actos que rediman lo que está pasando hoy, porque no nos preguntan nosotros si queremos que nuestros hijos sepan tal o cual cosa. No preguntan, te lo dan. Entonces nosotros vamos a hacer el opuesto, vamos a pedir permiso como un acto que establezca el orden. Exacto, que marque el principio. Mira, nosotros aún teniendo la, yo sé porque la reconfío a ella, pero te pido permiso. Yo le pido permiso a mis hermanos, cuando mis sobrinos me empiezan a preguntar cosas, mira, preguntó tal cosa, ¿qué decís? ¿Hasta dónde llegaste? ¿A dónde puedo llegar? Y mis hermanas me podrían decir, mira, no, 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 quiero que vos me digas, ¿sí? Orden. Entonces los chicos también ven eso, ah, mira, le están preguntando a mi papá. Hagan educación sexual, háganse un recorrido sobre su propia sexualidad, pidan ayuda, no lo tenemos que saber todo, para eso estamos nosotros que vamos, hacemos los posgrados, después te escribimos el librito, tranquilo, eso lo hacemos en conjunto, con las gracias del cuerpo, usamos las gracias del cuerpo. Esa es una cosa gloriosa, no está dentro del ministerio, pero bueno, podríamos estar dentro del ministerio de la enseñanza, ¿eh? Podría ser, bueno, somos enseñanzas. Así que, bueno, gente, los dejo con mi esposo, hacemos el break. Gracias. 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 Gracias.